Mi nombre es Erika Simonovic y hace varios años ya que estamos con el taller, junto con Eliana, desarrollándolo los días martes. Todos los martes. Todos los martes. ¿En el horario? Tenemos de 6 menos cuarto a 7 menos cuarto el primer turno de los más chiquitos y después tenemos el segundo turno de 7 años en adelante. Cuando decís los más chiquitos, ¿de qué edad hasta qué edad? De 4 a 6 años. A 6. ¿Y después? Y después de 7 en adelante. Ah, y limitado. Y límite de edad, sí. ¿Hasta adultos mayores también pueden venir? Puede ser, puede ser que vengan, sí. Bueno, ¿y cuál es el desarrollo que le dan a los chicos en estos talleres? O sea, específicamente, ¿qué es lo que están enseñando ustedes? Bueno, lo que se enseña con los más chiquitos es darle a conocer todo tipo de materiales que existen. Desde témperas, crayones, crayones flúor, lapiceras, que es por ahí con lo que ellos más primero tienen contacto en la casa. Nunca falta un papelito y una lapicera para que la mamá le dé para dibujar. Bueno, arrancar desde todo, lápices de escribir, de colores, hacer collage, usar distintos papeles, plasticolas, témperas, que es lo que más les gusta a los más chiquitos. Claro. ¿Qué cantidad de alumnos están teniendo en esta apertura? Porque recién abrieron los talleres, ¿no? Sí, igual clase a clase se van incorporando. En este momento tendremos 20, 25 en el primer turno y más o menos... Entre 8, 9 en el segundo turno. Bueno, digo, quienes están viendo esta nota, las madres, los padres que están viendo y que por ahí tengan interés de mandar a los chicos, todavía tienen tiempo de hacerlo. ¿Cómo es el paso de inscripción previo? Tienen que pasar por Cultura. ¿Por la oficina de Cultura? Por la oficina de Cultura, se inscriben y después, bueno, ya pueden ingresar al taller. O sea, nosotros después le pedimos material y demás y, bueno, y pueden empezar. ¿Y esa inscripción tiene costo o es libre y gratuito? ¿Se cobra algo para la cooperadora? Claro, es como una cooperadora mínima que, bien el monto, el costo no lo sé, porque eso se encarga desde Cultura. Pero creo que es mínimo y tampoco sé si es obligatorio, creo. ¿Se quiera y pueda aportar algo para la cooperadora modo de inscripción? Claro, sí, porque el lugar siempre está abierto a todos, a todos que puedan, para que puedan ingresar, sí. O sea, que en cualquier momento del año, cuando se decidan, pueden venir. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, a seguir acompañándolas a las órdenes de ustedes cuando necesiten alguna difusión de las actividades. Sí, porque lo habíamos hablado con el director, con César, en una reunión que tuvimos previo al inicio de los talleres, en donde hacer algún tipo de muestra o algo antes de que lleguen las vacaciones de invierno, para ir mostrando no solo... Lo que se hizo hasta el momento. Claro, no solo que sea una muestra al fin de año, sino ir trabajando y mostrando. Lo que se va haciendo, claro. Los vamos a llamar. Por supuesto. Y que la empiecen a pasar bien ahora que está apretando el frío, ¿no? Sí. Por ahí los chiquitos, por ahí, por una cuestión de salud, por ahí dejan de venir, a lo mejor alguna clase. Sí, el lugar está súper calentito, así que, bueno, frío no vamos a dar. Fijicamos a los papás que lo manden porque está climatizado lindo. Recién lo pudimos comprobar, hay que desencillar para entrar. Y otra cosa nueva este año, que tenemos ingreso por la escuela agrícola. ¡Gracias!